Todos y todas tenemos derecho a la salud sin discriminación por motivos de raza, edad, pertenencia a un grupo étnico u otra condición. Así lo determina nuestra Constitución. Para ello, debemos de poder acceder a los servicios de salud de manera oportuna, aceptable y asequible. Esto no es cierto para todos, especialmente para la población que tiene alguna dificultad en trasladarse a un centro de salud, como los adultos mayores y las personas con discapacidad. Por eso presenté una iniciativa en el Congreso local para que en Nuevo León tanto las personas adultas mayores y las personas con discapacidad que se les dificulte trasladarse a un centro de salud puedan contar con un servicio médico a domicilio. Esto ya sucede a través de instituciones de seguridad social como el IMSS y el Issste, pero ya es hora de que también suceda para todos aquellos sin derecho a viencia.